Quiero mandar un saludo nada más y nada menos para mi género de productos industriales Y rápidamente aprovechar para comentarles la manera de chisme a poner en el comentario El próximo día 17 Próximo viernes 17 la presencia El gigante de los sonidos en México Sonido con dos Ativersario del sonido consentido La presencia de nada más y nada menos El sonido con terceros mil La presencia de sonido de un rango porque la voz Primero nos invitamos para que nos veamos por ahí Vamos a cotodear con la banda Vamos nada más y nada menos que apoyar al gigante de los sonidos en México Sonido junto Y bueno pues vamos a bailar al siguiente tema Dando la música nueva Dando la música calientita para ti Así es que escúchala, báilala, disfrútala Ahora es el ritmo del hueco Nos dicen las cuantas menenas Entonces sí señor Hoy Hoy es el centro de la pista Vamos a bailar Vamos a bailar Aún el jueza Aún el jueza Aún el jueza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!